Que si una persona tiene coche puede ir atropellando gente por la acera. Muy bien pensado. Es que es malo para la salud. Los cerebros de los niños aún no están desarrollados. No podemos darles alcohol. Ellos no pueden beber alcohol. Y luego algo muy importante, que cuando empiezan a beber, les pierdes. Es así de sencillo. Así que no pierdas a los peques, encárgate de ellos y... Ni una gota. Menoresniunagota.es Menoresniunagota.es No te olvides. Hola. Soy Karma Chaparro y sí. Soy una señora mayor, pero también fui joven y sé que es muy divertido. Y que nos desinhibimos. Y que tomar alcohol nos hace pasar lo mejor con los colegas. Y al final, yo también lo he hecho. Todos beben. Y no voy a sentirme el bicho raro. Y voy a beber yo también. Pero os digo por propia experiencia que sé, porque me ha pasado con amigos, el dolor, el inmenso dolor que puede traer el beber si sois menores. Así que, con los menores, tolerancia cero. Ni gota de alcohol. Hola, soy David de María y quiero hablarte sobre un problema. El problema del consumo del alcohol en menores de edad. Como padres, estamos a tiempo y es nuestra obligación ofrecerles un sinfín de alternativas, sobre todo en su tiempo de ocio, en su educación y en su cultura. Te invito a visitar esta web donde podrás tener más información y donde, entre todos, podemos hacer un llamamiento por esta causa. Ni una gota más en los menores de edad. Un abrazo de nuestro amigo David de María. Hasta siempre. Hola, soy Paz Vega y quería hablaros del problema que están teniendo nuestros menores con el consumo de alcohol. Cada vez son más y más pequeños los que se inician en la bebida. Y esto no puede ser. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad radica en ofrecerles alternativas. Como ir al cine, viajar, hacer deporte, ir al teatro. Hay mil opciones para alejarles de la bebida. Si queréis saber más, podéis meteros en menoresniunagota.es a ver si, entre todos, acabamos con esto. Hola, soy Cayetana y os quería recomendar que os metáis en menoresniunagota.es Hay un montón de argumentos por los cuales queda muy claro que los menores no tienen que beber alcohol porque es muy malo. Y ya sé que parece una chapa ahí de alguien, pero es verdad. Entonces, menoresniunagota.es os explica el por qué no merece la pena. Hola. Bueno, está claro y tampoco sin ponerme muy dramático que el asunto del consumo de alcohol y los menores es una preocupación que todos tengamos hijos o no. Yo, en este vídeo, os quiero recomendar una página, una web, que se titula menoresniunagota.es donde hay gente mucho más cualificada que yo para poderos ofrecer ayuda con respecto a este asunto. Con lo cual, os pido, por favor, que os des una vuelta por allí y vais a encontrar opiniones muy, 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 muy interesantes. Consumo de alcohol en menores, ni una gota. En primer lugar, porque está prohibido. Está prohibido el consumo y la venta de bebidas alcohólicas en menores de 18 años. Además, el consumo de este tipo de bebidas puede tener consecuencias a corto y a largo plazo en su salud. Puede afectar al sistema nervioso central, a su capacidad de aprendizaje, de memoria, trastornos cognitivos, trastornos de comportamiento, problemas familiares, riesgo cardiovascular, problemas en páncreas, en hígado, en intestino, en estómago, problema de dependencia, de tolerancia, de síndrome de abstinencia, alcohol en menores, ni una gota. Debes de sensibilizarte. Queridos amigos, soy Diana Navarro y quiero mandaros un mensaje. En la página menoresniunagota.es podréis encontrar una guía en la que explican por qué los menores no deben beber. Animarlos a que disfruten mediante el deporte, la música y las artes. Hay mil maneras de ser feliz y no tener que recurrir al alcohol. Os mando un besazo enorme. Hola, soy Paco Pastor. Estoy aquí para decirte que los menores de edad no deben beber ni una gota de alcohol porque puede poner en grave riesgo su desarrollo futuro, tanto físico como intelectual. Pero, verás, si tienes hijos menores de edad, estoy seguro que te va a interesar la web menoresniunagota.es. En ella vas a encontrar ayuda para informarles de los riesgos que tiene el consumo prematuro de bebidas alcohólicas, que no es necesario su uso para divertirse y que hay muchísimas alternativas para pasarlo bien. Por ejemplo, la música, el cine, la lectura, el deporte. Soy Julius Wiener y me conoceréis por los programas que hago en Canal Cocina. Este vídeo es para concienciar a los mayores, a los adultos, a los padres, de que los menores ni una gota de alcohol, por favor. Eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Así que ya sabéis, por favor, ni una gota, ¿verdad? Muchas gracias. Hola, soy Fernando Cayo. Quería hablarte sobre el consumo de alcohol de tus hijos menores de edad. Es importante que sepas que cualquier consumo de alcohol, mientras sean menores, entraña riesgos. Trata de acercarte a sus aficiones y a sus gustos. Hay muchos planes alternativos para compartir. Cine, teatro, deporte, serie, música, viajes... En fin, si quieres saber más, te recomiendo conocer estos consejos y descubrir muchos otros en la web menoresniunagota.es. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Lo primero que tengo que hacer es daros la bienvenida a este evento. A todos en general, pero en particular a Rocío Ramón Faúl, que no es la primera vez que visita Arganda, que es una de las ciudades que ha visitado con su edad, ha estado aquí en alguna otra ocasión, pero hoy nos vemos obligados a hacer esta conferencia virtual por la pandemia. Las necesidades de la prevención del contagio obligan a que lo hagamos así, aunque quizás sería más efectiva el hacerla en un salón de actos. Nosotros volveremos a hacerla en un salón de actos en cuanto lo permitan las circunstancias, porque creo que es lo mejor para transmitir todo lo que se quiere transmitir en esta estupenda conferencia. Siempre es un placer escuchar a una psicóloga que tiene la sabiduría referente a los niños y a los adolescentes, y sobre todo también en este aspecto que hoy queremos tratar. Y por supuesto, muchísimas gracias a Bosco, bienvenido también. Bosco, representante de Estérituos de España, con el que llevamos ya colaborando desde este ayuntamiento ya desde el año 2016, en el que tuvimos la oportunidad, la grata oportunidad de firmar un convenio de colaboración en el objetivo de luchar contra el consumo excesivo de alcohol, y sobre todo en el consumo de alcohol por los menores. Es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, por ejemplo, el definir estrategias dirigidas a que las familias tengan las herramientas necesarias para paliar estos problemas, que ellas mismas, las familias, puedan diagnosticar el problema y puedan, como digo, con esas herramientas, saber qué hacer cuando se presenta este problema que cada vez se presenta a menor edad. Este programa se enmarca dentro del proyecto más ambicioso que nosotros tenemos en este ayuntamiento, que es el tercer plan municipal de drogas de este municipio de Arganda del Rey. Es un compromiso que tenemos para que se abandone el consumo abusivo de alcohol. Este fenómeno que cada vez, como decíamos, se presenta a una más temprana edad en nuestros niños, niñas, en fin, adolescentes en general. Seguimos trabajando por esto dentro de nuestras políticas municipales que tienen que ver con la infancia, con la juventud y con la salud, desarrollando este programa que ha tenido efectos provechosos en los tiempos estos en los que hemos transcurrido también, sobre la problemática del consumo de alcohol. Entre las actividades que se han puesto en marcha dentro de este marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Arganda y la Concejalía de Salud y Espirituosos España, podríamos destacar los programas de prevención del consumo dirigidos a los alumnos de ESO y bachillerato, conocidos por los institutos de educación secundaria, difundiendo este proyecto, difundiendo este programa. Y hacemos actividades dirigidas a las familias, como esta, en la que nos encontramos hoy, dirigida, como decía anteriormente, a que cada familia sepa cuál es el problema, cómo reconocerlo y cómo atajarlo. Todo ello cuestiones importantes, fundamentales. Hemos realizado campañas informativas de los riesgos que entraña el consumo de alcohol. Y en este sentido quiero dar las gracias a la Policía Municipal que ha colaborado estrechamente con el programa Dos Turnos, que indica, que hace entender que cuando se está conduciendo, la tasa de alcohol que se puede permitir es la de 0,0. Es la que puede permitir el cuerpo humano sin cometer ningún riesgo. Y también se han desarrollado campañas orientadas directamente a los menores. La campaña Menores Ni Una Bota, que como decía, tiene el efecto de hacer ver a los menores que su desarrollo se ve seriamente perjudicado por el consumo de alcohol. Desde este Ayuntamiento de Aranda estamos comprometidos y seguiremos esforzándonos al máximo, sin poner ninguna traba ni ningún obstáculo para la prevención del alcohol, el consumo de alcohol para los menores. Para los menores en particular, el abuso del alcohol también es malo para los adultos. Y por supuesto seguiremos colaborando siempre con Espirituosos de España, que tiene dentro de sus fines el que el consumo de alcohol se haga de una manera inteligente y moderada. Termino dándoos las gracias, aparte de la bienvenida que os di al principio, gracias por vuestra inestimable labor, por venir aquí a Aranda, aunque sea de forma telemática, y por apoyar siempre que os hemos necesitado desde el Ayuntamiento de Aranda del Rey en esta labor que tenemos de prevención del consumo de alcohol. Muchísimas gracias. Sí. Voy yo. Querido Guillermo, querido alcalde, muchísimas gracias. Es un placer volver a Aranda, aunque lógicamente hoy de manera telemática. Hace unas fechas, antes de Navidad, renovábamos ese convenio de colaboración que data originalmente año 2016, lo recuerdo bien. Tú acababas también de hacerte cargo de la Federación Madrileña de Municipios y desde Aranda la verdad es que hemos exportado un modelo de prevención y de colaboración público-privada entre los ayuntamientos que más sensibilidad tienen hacia este fenómeno y nosotros, Espirituosos España. Como productores de bebidas alcohólicas somos los primeros que queremos que se haga un buen uso de nuestras marcas y para eso siempre hemos pensado que la prevención es la mejor herramienta para conseguirlo. Ya llevamos la febrera de cinco años colaborando, siete desde que iniciamos la campaña. En todo este tiempo hemos tenido el privilegio de contar con Rocío para que nos ayude precisamente en eso que decías tú, Guillermo, en aportar soluciones y herramientas prácticas para que los padres podamos estar mejor equipados para esa tarea tan bonita y al mismo tiempo tan difícil como es la educación de nuestros hijos. Nosotros vamos a seguir en esta línea siempre que los ayuntamientos tengan esa sensibilidad vamos a estar al lado suyo, al lado de las familias también educando efectivamente a través de la Fundación Alcohol y Sociedad en las escuelas previniendo ese consumo de alcohol y desde luego trabajando por hábitos saludables y eso implica desde luego luchar contra los consumos abusivos en el caso de los menores un consumo abusivo es cualquier consumo porque el consumo debe ser cero lo recordaba el alcalde, nuestro programa nocturno es nuestro programa de formación de hostelería en definitiva una serie de acciones que lo que buscan es hacer el mejor uso posible que es un uso racional, es un uso moderado y en este caso, en el caso de los menores un uso que debe ser siempre cero yo sin más dilación agradecer a todos los que nos están siguiendo hoy a través de estas herramientas telemáticas le cedo la palabra a Rocío y les deseo a todos el mejor año sabemos que no ha empezado de la mejor manera pero también hay un dicho en español que dicen los artistas que no nos gustan los buenos principios pues a ver si se cumple y lo que venga a partir de ahora es mucho mejor Muchas gracias, buenas tardes, adelante Rocío Pues buenas tardes a todos como iniciamos curso, como está diciendo Bosco después de 7 años yo me vais a permitir que le devuelva a Bosco en este caso que el privilegio es mío el privilegio es mío porque me da la posibilidad de plantear lo que trabajamos como prevención de alcohol habéis visto un vídeo nada más iniciar la conferencia donde os puedo decir en este momento nos acercamos más hacia los 14 años 14 años en el inicio del consumo y a ver, a uno le puede sonar muy poco porque hay pocos meses a mí me suena que la prevención funciona es decir, la prevención es la mejor herramienta para acabar con el consumo de alcohol en menores y como a mí en concreto Febe me ha permitido trasladaros herramientas para poder llevarlo a cabo pues vamos a intentar que al menos año por año sea un mes menos cada año dicho esto vamos a iniciar un tiempo para pensar o para averiguar o para aprender a mí me gusta más la palabra aprender cómo trabajar con nuestros hijos cuando son menores cuando en este punto les gusta el grupo cuando el grupo tira cuando quieren ellos hacer de manera autónoma lo que el grupo les dice porque quieren reconocimiento social porque eso forma parte de su autoestima vamos a ir desglosando un poquito todos estos conceptos voy a recordar que desde que empezamos a hacer este encuentro online muchas veces a través de las redes sociales o incluso en el mismo intercambio que tenemos a posteriori me preguntáis lo de que si está bien que vuestros hijos menores, adolescentes vean la charla me parece una idea maravillosa así que si alguno está aprovechando como hacemos todos para ver la charla mientras va haciendo distintas tareas del hogar y se le suma su hijo adelante que lo escuche pero sobre todo os voy a pedir un favor si lo hacéis así dedicaros que es lo que voy a pediros hoy dedicaros luego a comentar a escuchar sobre todo que a veces fallamos en eso a escuchar qué le parece a tu hijo sin juzgar, sin entrar sin nada solo a escuchar qué le parece a tu hijo lo que hoy os estoy contando bien, vamos allá hay un tema que el vídeo medio deja ver pero a mí me gusta clarificar y es que los menores no perciben el riesgo del consumo es decir ellos como piensan muy a corto plazo a medio plazo les toca así vamos a ver les toca hacerlo así no podemos pedirles más de lo que pueden hacer en este momento por evolutiva les toca pensar así ellos no piensan en que pasará cuando tengan 50 ellos no piensan en que eso es un riesgo ellos piensan en la diversión en la integración en lo social como yo os decía y esto es una de las cosas que a lo largo de la tarde intentaremos intentaremos trabajar a través de las distintas pautas que os voy a ir dando dicho esto cuando a nosotros se nos plantea digo nosotros porque mi compañero Luis Torres Cardona compañero de despacho es el que hace conmigo este proyecto y me gusta nombrarlo porque es estupendo también nos dicen venga vamos a hacer una guía vamos a hacer una guía donde podamos dar herramientas a los padres y que además puedan llegar a ella de manera gratuita como forma de prevención desde aquí os animo a que la descarguéis en la página de Menores Bigota y que sea capaz de llegar a los padres y darles herramientas y de encontrar y contextualizar la situación para contextualizar fijaos lo que hicimos imagina que el grupo de amigos de tu hijo está quedando para verse el fin de semana imagina que en ese grupo ya hay quien ha probado el alcohol y propone llevarlo en la reunión puedes imaginar lo que pasa por la cabeza de tu hijo entonces ¿qué te gustaría contarles? y sobre eso elaboramos 100 razones para que tu hijo no beba alcohol y sobre eso vamos a hablar hoy para hablar de esto tenemos que yo muchas veces os digo vos venís al despacho y venís con vuestros hijos y mi trabajo es muchas veces la comunicación muchas veces llegar a acuerdos como vamos a ir viendo a lo largo de la tarde pero hay una cosa que muchas veces no haces y es recordar la edad que vosotros teníais y como pensabais en aquel momento es decir trabajar un poquito la empatía ponerte los zapatos de tu hijo en ese momento entonces empezamos explicando ¿qué te vas a encontrar? te vas a encontrar con un hijo de repente yo suelo decir que atentos a primero de la ESO que es el año donde cambia el signo entonces con un niño que te dice un niño que ya empieza a ser un adulto y que te dice ojo si los demás salen hasta tarde porque yo no voy a salir ¿vale? un niño que te dice ¿por qué voy a dejar yo de ir al botellón si me lo paso pipa? un medio niño medio adulto es decir un adolescente que te está diciendo mira a mí me encanta todo lo que implique riesgo adrenalina todo lo que sé que me estoy saltando la norma ahora con el COVID lo estamos viendo claramente la inmensa mayoría está siendo responsable pero ojo que como les gusta el riesgo me salto la norma y quedo y voy a la fiesta y tal y eso parece que aumenta que es una de las razones aparte de otras muchas sociales aumenta el atractivo luego ya os estoy dando pistas ojito que prohibir prohibir y no les gusta tendremos que ver cómo hacemos un hijo al que le gusta sentirse único luego van todos vestidos igual por ejemplo nos vamos a la vestimenta que es uno de los grandes conflictos junto con la paga la hora de llegada la hora de salida los amigos que no nos gustan y tal ¿vas hecho una faca? ¿qué pinta? ¿qué horror? ¿qué no sé qué? es que yo no quiero el otro día me estoy acordando de uno y decía mira mamá yo tengo los amigos que tengo porque quiero ser distinto yo no quiero ser como tú que tienes una vida aburrida os suena el tema porque hay muchísimos que empiezan a hacer esta argumentación te levantas vas a trabajar no disfrutas a mí me mola el riesgo cambiar la norma el meterme en movidas distintas yo no quiero tener tu vida ¿tú te crees que te sientes único? bueno independientemente de todo el trabajo que hay que hacer sobre el riesgo y sobre los amigos con este caso en concreto tú te crees que eres único tú te crees y hay que respetárselo y hay que respetárselo pero tú en realidad eres igual que el resto de tus amigos lo único que estás haciendo es diferenciarte de mí que soy tu padre no quieres ni de lejos vestir como yo no quieres ni de lejos hablar como yo no importa todos nos hemos sorprendido en algún momento diciendo cosas que en su momento nos dijeron nuestros padres y dijimos nunca cuando tenga un hijo se lo diré ¿vale? y luego nos vemos nos vemos en la puerta de casa diciéndole ¿dónde vas con esa pinta? cuando juraste que nunca a tu hijo le dirías ellos están en ese proceso en esa edad espero que hayáis vuelto todos un poquito la cabeza aquel momento ¿no? que a él le guste que él te lo pida no significa que tú se lo tengas que dar ¿qué es lo que no le gusta a tu hijo? mirad me lo cuentan a mí muchísimo en el despacho ¿no? hay una cosa que a ellos les horroriza y que protestan casi todos y es la fiscalización os voy a contar lo que ocurre llega el niño a casa merienda rápido que tienes que estudiar y el niño merienda rápido ese día que tu hijo viene bien merienda rápido ¿vale? y ya se entretiene un poquito con el móvil y tú ya estás ellos dicen y ya está mi madre no me ha dado tiempo no llevo ni media hora y ya está mi madre pero bueno ¿cuándo te vas a poner a estudiar? que se te va la hora que se te va el tiempo ¿de acuerdo? entonces ya él empieza a tener un tono de ya está mi madre voy a tener un poco de paciencia me dicen Rocío te lo juro que intento tener paciencia y me voy para la habitación y cuando estoy en la habitación antes de sentarme ya ha vuelto mi padre y ya me ha dicho mi padre ¡eh! ya estás perdiendo el tiempo ¿dónde están los libros? saca la cartera ¿cuántas materias tienes? dice yo ya tengo la cabeza loca yo ya tengo la cabeza loca ellos que van lentos empanaos que decimos ¿no? van lentos van con una necesidad de otros tiempos van cansados etcétera ¿no? ya van dice Rocío yo me pongo después de esto me pongo y cuando me he puesto y no he llegado a leer la primera línea ya ha entrado mi madre otra vez a ver ¿qué estás haciendo? quítate la música estás entretenido en realidad no estás estudiando es que yo no entiendo nada ¿cómo puedes estar con el móvil y a la vez estudiando? dice claro llega un momento en que yo ya les digo se acabó dejadme en paz y no estudio por su culpa esto lo podríamos discutir ahora hablaremos de las responsabilidades las culpas y demás ¿no? pero es cierto es cierto que demandan que los dejes un tiempo es cierto que no sirve de nada fiscalizar permanentemente estar encima de él todo el día es cierto que quieren que los empieces a tratar como una persona adulta como si fueran porque en realidad están en proceso pero como si fueran una persona adulta esto hay que tenerlo en cuenta y hay que empatizar con ello ¿cómo se hace? os voy contando cambiamos el discurso cambiamos el formato empezamos a acceder que a los padres nos gusta nada acceder empezamos a entender cómo piensan cómo se mueven ¿de acuerdo? entonces fijaos cuando yo hablo de las herramientas que vamos a necesitar divido en varios pasos ¿no? en cuatro pasos que vamos a ir viendo a lo largo de este tiempo voy a intentar no enrollarme y llegar al final que me suele ocurrir que no llevo ¿vale? entonces primer paso os cuento volver a disfrutar con él mi hijo primero de la ESO empieza el instituto el que no es en primero es en segundo y el que no en tercero ¿no? pero hay un momento en el que tu hijo parece que se lo ha tragado una especie de alien que lo ha convertido en una cosa terrible que no hace más que contestarte que no quiere un cariño que te dice quita, quita, quita que no te vean conmigo déjame ay mamá que vergüenza ay papá déjame en paz no quiero saber nada de ti es que tú eres el que me pone nervioso ¿vale? porque con mis amigos no grito ¿vale? entonces ahí se empieza a generar una rueda ¿verdad? imagino que algunos de vosotros ya os habréis identificado con esta situación se empieza a generar una rueda donde el conflicto es permanente y por todo permanente y por todo y uno dice cuando llega a casa se sienta y dice yo que pensé mi proyecto era llevarme bien con mi hijo voy a acabar tirándonos los dos de los pelos figuradamente aunque a veces físicamente también ocurre seguradamente de los pelos no puedo soportarlo me cae mal mi hijo me cae mal mi hijo no pasa nada por decirlo podéis decirlo en alto me cae mal mi hijo en este momento ¿cómo resuelvo? y mi propuesta cuando estáis en este punto es la siguiente actividad es de disfrute iniciar una conversación y hacer cumplido siempre hay algo que tu hijo ha hecho adecuadamente y así se te pasa os pongo un ejemplo que suelo utilizar padre e hijo consulta estoy con ellos digo vamos a empezar por las actividades de disfrute ¿vale? y esto consiste en que me vais a decir entre los dos una tarea que vais a hacer juntos y me dicen ver una serie genial ahora ya sabéis que además tenemos reducido el ámbito estamos permanentemente juntos ¿no? con lo cual venga ¿qué actividades hacemos? ver una película perfecto gestionamos ¿vale? primera parte la película no se puede ver un viernes por la tarde un sábado ¿vale? o un domingo porque es tiempo de estar con los amigos y si yo se lo resto ya tenemos el primer conflicto pero yo puedo perfectamente un lunes un martes un miércoles un jueves incluso que es casi un viernes ¿verdad? es decir venga que hemos quedado en ver una película un domingo por la tarde si no sale depende del horario que tengas es decir vamos a respetar su horario social porque sus amigos son muy importantes en este momento deciden ver la tele juntos ¿vale? y entonces cuando deciden ver la tele juntos una peli se van para casa vuelven a la semana siguiente semana siguiente pregunta ¿qué tal fue el rato de ver la tele juntos? padre que pena no veros siempre os echo de menos en este punto ¿no? como decía Guillermo antes siempre os echo de menos porque claro la interacción de las caras es maravillosa en este momento ¿no? entonces padre ¿qué creéis que dice el padre? padre que comenta le digo ¿qué tal la semana? ¿cómo ha ido la actividad? ¿cómo ha ido? ¿cómo ha ido? pues ha ido de pena pues no tiene que elegir la película el niño también tiene que decidir él es que hace lo que le sale de las narices todo el rato es lo que él quiera lo que él quiera lo que él quiera yo que miro al padre muy seria y le digo vamos a ver el objetivo de esta actividad ¿cuál era? ¿cuál era la película? no el objetivo de esta actividad cuando tú estás en conflicto con tu hijo es buscar un hueco donde simplemente no discutas me da igual si os lo pasáis mal estar ¿cuánto tiempo haces? le decía yo ¿cuánto tiempo haces que no permaneces 90 minutos en la misma habitación que tu hijo sin discutir? sin discutir entonces ¿podemos dejar que elija la peli? bueno, vale, vale, vale segunda semana ¿qué ha pasado? ¿habéis visto la película? sí ¿y qué ha pasado durante la película? oh, pues ya ves o sea, yo la película ni se ha enterado ha estado con el móvil pim pam, pim pam luego se ha levantado a por algo que él quería comer vamos, de la peli no se ha enterado digo, ya, ¿ya has discutido? dice, no, eso no digo, pues entonces hemos encontrado un hueco donde él tiene el móvil donde tú estás pendiente de la peli donde te encantaría que estuviera viendo contigo una peli pero simplemente habéis conseguido no discutir durante 90 minutos para vuestra tranquilidad y después de algunas gestiones más que no me da tiempo a contar generaron la afición de ir al cine juntos los miércoles que es Día del Espectador ¿no? ahora con el COVID no sé qué habrá pasado todavía se puede ir al cine ¿no? pero de manera que cuando mi hijo crece y se pone en este lugar y yo tengo muchísimos conflictos con él tengo que buscar huecos que me permitan no discutir y si de ahí además soy capaz de sacar algún hobby algún interés que me una a posteriori con mi hijo empezaré a trabajar no sólo la relación que tengo actualmente sino la que voy a tener de adulto además ocurre una cosa si yo voy al cine con mi padre y tengo una afición distinta la puedo trasladar al grupo de amigos ¿qué os parece si nos vamos al cine? es decir empiezo a trasladar a mi hijo que te lo puedes pasar bien en distintas actividades de grupo distintas de las de el botellón porque el problema grueso que vamos a tener el gordo perdón que vamos a tener es que mi hijo entienda que la única forma de ocio que tengo es la del botellón que el consumo de alcohol tiene que estar presente en todas mis reuniones con amigos y aquí podemos puesto cine porque era el caso que me ha venido a la cabeza pero podemos poner deporte podemos poner pintura podemos poner idiomas podemos poner lo que queráis ¿vale? salidas al campo lo que sea cualquier actividad que le enseñe y le muestre que sin mediar alcohol yo también puedo pasármelo bien con mis amigos en las reuniones sociales bien pues ya tenemos la primera parte ¿cuál fue la opción o cuál es la opción una vez que ha pasado esto? una vez que ha pasado esto mi opción es oye me ha encantado estar contigo este rato que he estado contigo viendo la película te parece bien te apetece que lo repitamos esa fue la opción con el padre y el hijo de los que os hablaba antes vale estupendo y de ahí fueron generando oye y si mejor vamos al cine oye pues mira yo he quedado vale pues nos vemos en el cine luego tú te vas para un lado yo me voy para el otro pero esa actividad permaneció una actividad que luego generó además nos tomamos algo charlamos sobre la película y entonces esta etapa donde una de las grandes dificultades es la comunicación porque la inmensa mayoría de las preguntas que tú haces a tu hijo en este momento son de sí bueno vale me parece bien 50 preguntas para que a la 51 te cuente algo ¿verdad? pues en este caso empezamos hablando sobre terceros eso es una gran herramienta me he enterado que oye he leído en el periódico oye ¿qué está pasando? oye los padres de tal me han dicho que en el instituto el otro día oye ¿tú sabes algo de esto? ¿qué te parece? hablar en tercera persona es mucho más fácil que involucrarle fijaos la diferencia entre oye ¿tú estabas allí con el grupo? que me he enterado que han hecho y oye me han comentado que esto ha ocurrido ¿tú sabes algo? bien en la primera como habilidad y en tercera persona yo ya le estoy permitiendo que hable ¿vale? en la segunda no sé si ha sido la primera o la segunda en la que es más autoritaria en la de tú estabas allí que lo sé ahí ya bloqueo acordaos de la primera diapositiva bloqueo fiscalizo y bloqueo completamente la posibilidad de que mi hijo quiera comunicarme algo porque a mí tampoco me gusta cuando mi jefe me dice o haces esto o estás en la calle y de alguna manera es el mismo tono y la misma orden la que le estamos dando y tenemos que comunicarnos para prevenir el consumo de alcohol no hay otra es que no hay otra ¿vale? entonces fijaos con este ejemplo del cine como en esta primera parte hemos conseguido establecer un rato donde no haya conflicto y de ahí podemos o no generar situaciones de interés común que a él le permitan tener aficiones distintas que pueda compartir luego con sus amigos ¿vale? y que a mí me permiten establecer una relación que se acerca más a la relación de adultos que quiero tener el día de mañana ¿vale? segundo paso tengo que comunicarme con él esta es la gran duda la de voy a preguntar 50 veces para que me conteste a la 51 ya tenemos una clave no voy a fiscalizar puedo utilizar unos intereses e incluso puedo utilizar en tercera persona me he enterado oye qué opinas de esta noticia ¿vale? sin que él se tenga que involucrar pero podemos afinar todavía más tenemos que recordar que para nuestros hijos en este momento todo es un drama cuando oís que en la adolescencia todo es un drama sabéis qué es ellos piensan en blanco y negro o es sí o es no por ejemplo todo me sale mal me encantan a mí cuando vienen así al despacho todo me sale mal todo venga vamos a hacer un poquito de hueco y algo que te haya salido bien no hay nada que me haya salido bien el día ha sido horroroso ha sido terrible bueno vamos a buscar ¿te levantaste a tiempo? sí eso es bueno ¿llegaste al colegio puntual? sí eso es bueno ¿vale? cuando volviste a casa ¿qué tal? estaba la comida preferida mi comida preferida oye entonces casi todo te sale mal es mejor que todo te sale mal es decir cuando nosotros nos presenten sus dificultades o cuando tengan enfrentamientos con nosotros entre esa hormona que les hace subir a 100 de 0 a 100 en 2 segundos ¿vale? y esta forma de pensar donde tú eres el peor padre del mundo la peor madre que me podía tocar me ha tocado ojalá fueras de otra manera porque los padres de Juan o de María sí que les entienden pero vosotros sois lo peor lo peor lo peor ¿vale? tiene que ver con esto que estamos contando ahora tiene que ver con esa sensación de que todo es dramático y todo es dramático para ellos y lo viven como dramático con lo cual olvidaos de ridiculizaciones olvidaos de venga que tampoco es tan importante joder que no me ha saludado y yo creo que está enfadada conmigo yo creo que no voy a tener amigas nunca más es tu cumpleaños y no me va a invitar después de esto ya verás y vas tú contra tu buena intención y dices bueno no te pongas así tampoco pasa nada y el otro dice ¿cómo que no pasa nada? ¿qué me estás diciendo? es que tú no te enteras mi vida social es importantísima no voy a tener amigas y aquí te da igual eso es lo que tú quieres para que yo pase más tiempo en casa y todas esas cosas que os sonarán que ocurren ¿no? ¿qué has hecho? has banalizado una emoción que viene de un pensamiento que es el que le corresponde ¿cuál es la opción B? ¿vale? oh pues sí es verdad vaya día qué horror pues sí es verdad oye pues y estando en el pasillo oye y se te ha ocurrido preguntarle ¿eh? vamos a meter matices y se te ha ocurrido preguntarle ¿estás un parada conmigo? te veo un poco seria ¿vale? y se te ha ocurrido pensar que a lo mejor ni siquiera te ha visto al pasar vamos a hacer una cosa les digo ya muchas veces esta semana cuando tengas la sensación de que alguien no te saluda o te mira con mala cara esto de me mira con mala cara es terrible porque es una interpretación total en la que se mete todo esto y tienes un follón montado por menos de un pimiento ¿no? un follón digo a nivel emocional es horrible es fatal nadie me quiere no encajo me van a echar del grupo etcétera ¿no? pues se te ha ocurrido preguntar se te ha ocurrido decirle oye ¿por qué no me has saludado? entonces vuelve una semana siguiente oh nada que no me había visto ¿eh? pero que sí que sí Rocío que voy a la fiesta y todo que estamos fenomenal otra vez nada sin problemas oye pues cómo me alegro todos esos matices hay que ir metiéndolos dentro de su cabeza porque si no ¿qué te encuentras? te encuentras que frente a un botellón por ejemplo hay o bebo o no bebo ¿vale? y entonces las de en medio las de puedo pasármelo bien sin beber y te respondo eso en el grupo ¿vale? las de me quedo un rato pero si vais a beber luego me voy porque no tengo autocontrol y quiero gestionarlo todo eso tiene que ver con este follón que tenemos aquí ¿vale? donde todo es blanco o negro ¿de acuerdo? entonces ¿es difícil de trabajar? sí ¿cuál es de nuevo la opción que tenemos? la herramienta que tenemos generar alternativas aquí en la cabeza que les permitan no bloquearse ¿vale? y no tener que contestar una única respuesta o dos sino que tener 20.000 más ¿vale? porque tú te vas a encontrar porque cuando están en el botellón le van a decir a tu hija por ejemplo ¡anda! no seas aburrida tómate algo y tu hija va a tener que saber responder a eso y si solo es blanco o negro no tiene una respuesta clara si es capaz de generar alternativas que es lo que hace tener muchas más matices de grises dentro del blanco y el negro podrá decir sí, es verdad parece que yo me estoy divirtiendo menos pero ya sabéis chicos es que yo prefiero reírme con vosotros pero no beber o sí me lo estoy pasando bien no os preocupéis ¿vale? o mira me voy a ir a casa que estoy un poco cansada o la alternativa que sea pero que la pueda tener porque no quiero que vuelva a casa diciendo ¿ves? me van a recasar ¿ves? lo que yo tengo que hacer es beber ¿ves? si no no voy a estar integrada nunca ¿qué es lo que produce tener solo una única alternativa de solución escuchar lo que dice no se nos da bien lo sabéis ¿no? esto es ¿por qué llegas tarde? es que he ido a acompañar ¿ves? lo de todos los días ya tenemos excusa lo de todos los días esto es lo de todos los días ¿a qué te toca acompañar hoy? ¿qué te ha pasado esta vez? yo tenía una profesora me hace gracia porque era un poco eso ¿no? no traes los deberes y antes de decirte ¿por qué no traes los deberes? decía ya te lo has dejado encima de la tapa al piano ¿no? pues nosotros lo hacemos lo mismo exactamente igual vamos a escuchar las razones de vez en cuando yo siempre os digo también vamos a hacer aquí un impas donde los padres no siempre tenemos la misma paciencia y no pasa nada un día gritamos y somos autoritarios otro día nos hacemos los locos y somos más laxos pero la dinámica general tiene que responder lo que mi hijo recibe en general tiene que responder a las pautas de las que estamos hablando hoy ¿no? entonces yo tengo que escucharle de vez en cuando porque si yo me quejo de que no me hagan hablan y cada vez que le pregunto lo que hago es saltar lo que mi hijo me dice que es lo que me dice a mí en el despacho es ¿para qué voy a hablar? si ya me gritan ¿para qué voy a hablar? si es que a mí no me escuchan que te lo dicen además como razones ¿verdad? te dicen no me escuchas ¿ves? el problema es que no me escuchas y ellos con su hormona vuelven a gritar porque parece que gritando tienen más razón y se acabó el discurso entonces para eso nos callamos nos mordemos la lengua ¿qué te ha pasado hoy? o ¿por qué llegas tarde? que era la pregunta disculpadme ¿no? ¿por qué llegas tarde? bueno pues mira he llegado tarde porque resulta capaz que cuando iba a venir para acá podíamos compartir el mismo Cabify mi amiga y yo bueno ahora no llegamos tarde porque hay toque de queda pero esto se acabará en algún momento se acabará así que apuntadlo para más adelante ¿de acuerdo? pues iba para allá también mi amiga tal y podíamos compartir el Cabify y nos sale además más barato y encima no íbamos solas bien el retraso que ha sido de media hora vale estupendo vamos a hacer una cosa la próxima vez que te vaya a ocurrir me pones un Whatsapp de que vas a llegar tarde me avisas por Whatsapp que ya estás saliendo me avisas por Whatsapp que vas a llegar tarde me avisas por Whatsapp vale y yo ya estoy haciendo dos cosas primero intentar llevar un control porque no podremos nunca controlar todo lo que hacen de dónde está mi hijo y cuándo vuelve vale dos escuchando y dando una solución a lo que le ocurre y que le puede pasar que le puede pasar que no quiera dejar solo a su amiga a su amiga o a su amigo que vengan de paso y sean muchísimo mejor ¿de acuerdo? yo también puedo que sé que lo hacen ¿eh? no os creéis que no yo también puedo hablar con los padres de oye pues mira vamos a hacer una cosa hablo con los padres de esto cuando es cuando te dicen ¿puedo llegar cuatro horas más tarde? cuatro no pero una hora más tarde es que todos llegan ¿ves? ya os acordáis de la primera diapositiva es que todos lo hacen porque yo no es que todos llegan bueno vamos a hacer una cosa vamos a gestionar cómo hacemos esto tengo varias opciones una preguntar al resto de los padres si van a llegar más tarde otra quedar contigo en el sitio y te recojo ¿vale? otra pedirte que es a dónde vamos a llegar ahora ciertas responsabilidades y si tú las cumples yo entenderé que estás preparado para ganar ¿vale? en esta en esta etapa en la que tú quieres ganar más libertades que dices tú ¿no? pues ganar más en la medida que cumple responsabilidades tengo unas consecuencias más positivas dicho esto ya tenemos ¿no? que nuestros hijos uno los hemos entendido como son dos sabemos cómo piensan tres hemos intentado buscar un hueco donde no tengamos conflicto y un colchoncito como digo yo un colchoncito donde si llegan los conflictos hayamos tenido ratitos ¿verdad? de charlar de escucharnos de llegar a acuerdos para que el conflicto aminore porque si yo estoy en permanente conflicto en el conflicto nos ganan suben, suben, suben en esa escalada de conflicto y nos ganan pero ahora tenemos que hablar de la autoridad claro porque aquí tiene que seguir habiendo límites aquí tiene que seguir habiendo normas y ellos las tienen que cumplir y una de ellas claramente va a ser si eres menor no puedes beber una gota de alcohol pero para que eso se cumpla yo tengo que conseguir que me relacionen como referente de autoridad hay un estudio maravilloso que a mí me encanta que dice que como aparentemente nuestros hijos huyen de todo lo que les contamos ¿no? no es verdad cuando llegan los temas serios los de pareja los de filosofía de vida los de decisiones como por ejemplo que tengo que puedo estudiar o que opciones cojo dentro de cuando llega el momento ¿no? del bachillerato y demás acuden a los padres y escuchan a los padres yo os voy a contar un ejemplo de una cosa que me hace mucha gracia ¿no? y esto me lo contabais vosotros en el despacho sale un tema de discutir en familia sobre si era justo o injusto el hecho de que las niñas tuvieran más facilidad para obtener marcas más bajas dentro de la educación física ¿no? vale porque eso es machismo porque eso es feminismo porque tal porque no sé cuántos porque tú no sabes porque tal total padre que defiende que como hay una diferencia física es lógico que de alguna manera se reconozca la capacidad que tiene cada uno hijo que eso es machismo que que ui que eso es feminismo que el feminismo se lo está comiendo que por qué va que la niña tiene las piernas más largas os imagináis ¿no? con este tono que tienen ellos de yo tengo razón yo tengo razón yo tengo razón y tú no tienes ni idea ¿vale? me dice el padre de la criatura y ahora voy y lo escucho hablando con sus amigos y sale el tema y a mí me había discutido Rocío que no había me había faltado esto para perder la paciencia allá con él ¿eh? ¿sabéis lo que hizo este chaval? argumentar a sus amigos lo mismo que le había dicho el padre es decir ponerse en la opinión del padre defender la opinión del padre porque era lo que le parecía justo aunque al padre y no nos lo van a reconocer por lo menos hasta que lleguen a los veintitantos ¿vale? y argumentar lo mismo que le había dicho el padre ese padre es referente ese padre es un referente de autoridad ese padre le está transmitiendo por eso digo aunque sean viscerales aunque griten dadles argumentos frente al grito dadles argumentos porque te lo están pidiendo porque ellos necesitan saber qué contestar al mundo cuando se producen determinadas situaciones y si no lo aprenden contigo lo van a aprender con otro y no te va a gustar a lo mejor lo que aprendan con otro entonces volvemos a nuestro tema de hoy que como veis tiene toda la relación con todo lo que estamos hablando ¿vale? ¿qué va a decir mi hijo para no beber alcohol al grupo? ¿cuándo le voy a dar esos argumentos? ¿cómo se los voy a dar? ¿y qué voy a tener en cuenta? ya hemos visto cómo son ya hemos visto cómo hacerlo ahora os falta hacerlo a vosotros ya tenéis deberes para casa ¿de acuerdo? en tercera persona después de haber conseguido un huequecito entendiendo que aunque a veces somos autoritarios y pegamos un grito y otras veces somos blaxos seguimos siendo alguien que pone normas y las cumple ¿de acuerdo? ¿cómo frente al consumo de alcohol hay una cosa para mí fundamental voy a ir saltándome algunas diapositivas porque vamos viendo las voy contando con ejemplos y vosotros las vais a ir leyendo a la par ¿no? y decíamos los límites que tanto nos preocupan en la adolescencia porque es verdad que es muy complicado mantenerlos ¿de acuerdo? entonces vamos allá ¿qué hacemos o cómo enfrentamos ¿no? el conflicto con los límites ya os he convencido casi casi si habéis ido leyendo vosotros estoy leyendo la diapositiva ¿vale? para que yo pueda ir diciéndoos la necesidad de convertirme en un referente nos ayuda que toda la relación previa que hemos tenido y todo lo que hemos ido mejorando ahora llega la hora de decirle hasta aquí y más no ¿y por qué lo hago? lo hago por la siguiente cuestión ellos como sabéis quieren toda la libertad del mundo yo ya no les puedo acompañar yo ya no puedo decirle cuidado que te caes y le agarro yo le tengo que decir ponte en el mundo y me tengo que fiar de lo que te he enseñado esto no significa que tú no vayas a tener límites sí significa que vas a ser exigente la demanda conmigo quiero paga quiero hora quiero móvil quiero ropa quiero tiempo quiero que no me critiques quiero que no me fiscalices todas esas demandas son fenomenales están genial ¿qué vas a hacer tú a cambio? aquí viene el grueso aquí viene el tema porque si yo te pongo una norma te voy a contar qué ocurre si la cumple qué ocurre si no la cumple si tú tienes una hora de llegada vamos a poner las once de la noche y cumple podrás ir a la fiesta que me has pedido hasta las dos de una vez al mes si tú tienes una hora de llegada y no la cumple ¿de acuerdo? tendrás que volverte de la fiesta antes y entonces viene el niño al despacho y le digo ¿qué? ¿fuiste a la fiesta o no? no me tuve que volver antes y le digo ¿ah por qué? dice porque me han castigado ya lo sabes digo ¿que te han castigado quién? ¿que te ha castigado quién? dice joder pareces tontarro tío pues mis padres digo vamos a analizar el tema vamos a ver cómo aclaramos esto y si nos queda claro tú dijiste aquí delante mía que cumplías y venías a las once de la noche los fines de semana ¿cuántos te has quedado sin venir? he fallado tres es verdad oye ocho y media tampoco es tanto ¿has fallado? sí ¿tú qué has decidido? ¿por qué llegaste tarde? no es que me la estaba pasando guay media hora total media hora una hora ¿qué más da? vale ¿has cumplido? no tú eres el que ha llevado a cabo el comportamiento inadecuado sí ¿tú podías decidir volver a tu hora e ir a la fiesta? sí ¿qué has decidido? llegar tarde tres días luego ¿quién ha castigado a quién? joder tío no me jodó visto así visto así no tú eres responsable de lo que ocurre cuando tú llevas a cabo un comportamiento digo tú todo el rato porque a ellos también se los digo ¿eh? ya sabéis mensajes cortos concisos y claros con los adolescentes ¿vale? entonces tú eres el responsable de no ir a la fiesta tú has decidido llegar tarde los fines de semana ¿y por qué es tan importante esto? porque te estoy enseñando que para tener más beneficio tienes que cumplir con tus responsabilidades eso es fundamental a la hora de enfrentar el alcohol porque entonces entenderé que si mañana tengo un examen es mejor que no salga de botellón porque tengo 15 años y no soy capaz de controlarme y volver pronto ¿vale? que si tengo con 18 empiezo ya a controlar un poquito mejor ¿no? que si tengo un partido tengo que tenerlo en cuenta también y tengo 16 ¿vale? y entonces diré no perdonadme yo no yo no bebo me quedo un rato con vosotros y me vuelvo porque mañana tengo un partido y tengo que responder al partido etcétera 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 esto es clave para mí apuntaroslo demándame lo que tú quieras ¿qué vas a hacer tú? ¿cómo lo hago yo en el despacho? os lo cuento vienen muy enfadados padres e hijos ¿no? y yo lo siento hay un momento que lo siento y les digo a los adolescentes estoy hablando y les digo bueno dime una cosa le he preguntado lo mismo a tus padres ¿no? no te gusta estás mal de pelea no te molas si puedes que cuando puedas te vas de casa ya sabéis con 18 me voy estoy hasta las narices luego con 18 siguen allí siguen hasta 30 o sea que es que no hay actualmente y desgraciadamente ¿no? entonces le digo hay un momento de una pregunta clave que yo le digo ¿qué puedes hacer? tú en tu casa para estar mejor ¿qué pueden hacer sus padres? ya se lo he preguntado por supuesto lo entendéis ¿no? pero hay un momento en el que le digo ¿qué esfuerzo? ¿qué conducta? ¿qué puedes hacer tú? y entonces vienen cosas como sentarme con ellos a la hora de la cena y estar agradable ¿vale? sacar la basura encargarme del perro ordenar el armario una vez a la semana ¿veis? vamos generando ese acuerdo del que os estaba hablando continuamente ¿vale? ejemplos de normas cenamos a las 9 si te retrasas te encontrarás recogida la mesa otra norma más me encanta cuando pasamos la tarde haciendo un puzzle me irrita que no recojas otra norma más si llegas puntual volverás a salir mañana con los amigos si te retrasas tendrás que quedarte en casa si haces un buen uso en redes sociales de tu móvil lo mantendré porque el móvil es mío si tú utilizas mal tu móvil me lo darás y si ya tienen esa edad que es a partir de 16 donde no retiras el móvil lo que sí os digo que funciona es una cosa y es no voy a pagar este móvil cuéntame tú qué vas a hacer para que yo vuelva a confiar en ti y tú puedas tener el beneficio del móvil por ejemplo por ejemplo ¿de acuerdo? sigo avanzando hay una parte importante ¿vale? que es esta curva donde hacen ¡chum! despegan como locos ¿no? como despegan como locos y pasan de 0 a 100 os voy a contar un ejemplo mi hijo está conmigo hemos conseguido ver una serie de Netflix por ejemplo digo Netflix como digo cualquier otra plataforma ¿no? y entonces lo tengo aquí haciéndole cosquillitas ¡qué guay! ahora está Lupin ¿no? que parece que lo ven bastante entre padres e hijos alguna más y tal ¿no? ¡qué guay! de repente tu hijo hija me da igual el sexo que queráis poner se da la vuelta y te dice oye mira mamá que te iba a decir una cosa el sábado vamos a ponernos tiempos COVID ¿vale? el sábado había pensado salir con las amigas y hemos quedado a las 12 para irnos a comer fuera tú que tienes la posibilidad de ir a casa de tu madre o de tu padre que encima estamos como estamos te das la vuelta y dices es que el domingo vamos a ir a casa de tu abuela pensando en la locura que nos da de todas las niñas juntas sin mascarilla chicos y chicas por la calle y antes de que tú hayas podido dar la respuesta de lo que vas a hacer hazte tu hija automáticamente te lo sabía es que siempre igual y aquel rizo que estabas tú tocando tranquilamente se ha convertido en una furia ese alien que tienen dentro y sacan continuamente menos de 0 a 100 ¿no? entonces ¿qué hago con eso? ¿vale? dos opciones primera a mí no me contestas así tú que te has creído que eres y tu hija detrás que me dejes en paz que no me sigas tú vas a estar castigada hasta que salgas por la puerta con 30 años te vas a enterar de lo que vale un peine no vas a salir a la puerta no pisas eso es más así ¿verdad? no pisas la calle de aquí a que cumplas 50 años etcétera 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 vale con lo cual vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo y ya os he avisado siempre ganan ellos porque tienen más fuerza a nivel fisiológico porque son más jóvenes porque se mueven mejor en el conflicto opción B control de la ira ¿vale? dejadme que miro una cosa vale opción B control de la ira grita no te ha dado tiempo ni siquiera contestarle ¿verdad? y ha saltado en 0 a 100 del rizo como os decía yo del rizo al grito ¿vale? la dejo ir diga lo que diga le dejo ir y se va por el pasillo y grita barbaridades pero se va por el pasillo y es muy probable que al final de los gritos oigas un pa portazo ¿verdad? bien ¿qué he hecho con eso? he enseñado control de la ira a mi hija ¿por qué? os lo cuento porque estoy siendo el reflejo de lo que hay que hacer cuando uno se enfada y se descontrola de esa manera que a ellos les pasa mucho es decir no atiendo este comportamiento que tienes porque yo que soy el adulto voy a enseñarte a contenerlo y además sé que tú no te puedes mantener en este estado de enfado porque estás nerviosa con taquiscardia con gritos porque no paras y si yo soy capaz de no tocarte en ese momento tú vas a bajar y cuando bajen que suele ser al día siguiente no intentéis esto al ratito hablaré contigo y entonces te diré me parece bien que quedes con tus amigas necesito que me confirme que vas a llevar la mascarilla y que vas a mantener los dos metros o que gestionemos la visita a tu abuela posteriormente o que da el domingo después de ver a tu abuela y nos da una cierta seguridad lo que sea lo que estemos haciendo con las medidas del COVID me da igual meto medidas del COVID por meter un ejemplo de ahora pero yo gestiono con ella vale bien entonces ya hemos llegado a un acuerdo entonces cuando llegues a ira acordaos retírate retírate y deja que baje que va a bajar no os preocupéis baja seguro ¿por qué? porque yo a mi hijo le tengo que enseñar autocontrol porque yo tengo que decirle que mi hija con 14 años cuando va a su primera experiencia de consumo de alcohol sale de casa diciendo lo que yo le he dicho ya os he explicado ¿por qué? porque tenemos mucha fuerza todavía aunque ellos no lo reconozcan no voy a beber no voy a beber yo no puedo beber estoy menor de edad yo no puedo beber yo no puedo beber yo no puedo beber llega grupo primero que le pregunta eh tómate algo venga anda tómate algo tómate algo no 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 voy a beber segunda vez que le preguntan que no que no que ya os he dicho que yo no bebo tercera vez que le preguntan vale me tomo una y me voy y me tomo una con 14 años es me tomo 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a casa vale eso en casos de atracón y vuelvo a casa habiendo consumido alcohol porque yo no tengo capacidad no la tengo no la tengo de decir paro y me voy paro y me voy con 16 es más probable que digan me voy para casa o no salgo porque no soy capaz de no beber con 14 por eso es un problema la edad de inicio también vale no son capaces de hacer lo que pone en la diapositiva que es lo que hemos ido trabajando poniendo consecuencias haciéndoles responsables dejándoles que ganen los distintos beneficios que tienen a través de las normas vale porque entonces si llega un momento en que paren reflexionen y entonces actúen y en la última actuación por eso la última explicación que os daba de la curva esa en donde van para arriba y para abajo de 0 a 100 y te he dicho párate no le contestes le estoy diciendo esto cuando te encuentres así no tomes decisiones párate piensa y entonces pon en marcha el plan no, no voy a beber mira no sigáis insistiendo porque al final me voy a ir a casa venga quedamos mañana si os apetece que tengo mañana examen todo eso viene de esto de todo lo que hemos visto a lo largo de la tarde ¿no? negociar os voy a enseñar una forma de negociar ¿cuál es el inconveniente que yo encuentro en negociar? os lo voy a decir muy rápido vosotros los padres ¿por qué? y le digo yo y por qué le tengo yo que premiar por una cosa que le toca hacer que es responsabilidad suya pues ¿por qué no lo hace? pues ¿por qué no lo hace? entonces tienes que ceder tienes que establecer un discurso distinto con este hijo que de repente se ha convertido en un extraño que se tranquilizará pero que ahora te cae mal y tienes que hacer el esfuerzo y ceder ¿qué os propongo yo? ¿vale? un ejemplo la hora de llegada a casa de negociación para que lo vayáis viendo mirad no lo toméis esto como es un ejemplo general ¿no? cada uno tendrá su hora su situación su tal lo que sea ¿no? pero si me gusta traerlo para que hagamos un resumen de todo lo que hemos ido hablando hoy si mi hijo tiene entre 12 y 14 años ¿no? y yo le puedo dejar salir los fines de semana hasta las 9 ¿dónde? debajo de casa ¿cuándo? viernes y o y o sábados ¿vale? no los dos con los amigos del barrio ¿con qué idea? con que para que tú consigas esto tienes que poner y quitar la mesa y cumplir con las tareas escolares ¿tú cumples de lunes a viernes con esto? tienes esta opción también tienes una más si estás poniendo y quitando la mesa y estás cumpliendo con las tareas escolares cuando acabe cuando acabe la actividad de horario es decir si vas al cine puedes salir más tarde fuera del barrio excepcionalmente una vez al mes y bajo mi supervisión eso significa que yo iré a buscarte te llevo te llevo y te traigo ¿vale? ¿qué ocurre? para que yo pueda concederte lo que tú me has pedido de hora tú tienes que cumplir con las tareas que te he pedido de la semana que son tu responsabilidad solo si tú eres puntual solo si tú eres puntual podrás reclamar más hora podrás pedir un retraso ¿vale? pero si tú te retrasas si tú no tú no cumples automáticamente perderás beneficio ¿quién decide? ¿quién elige? tú ¿qué va a pasar? en función de tu comportamiento obtendrás las consecuencias necesarias y al principio de la conferencia os dije vamos venga son 100 razones las que hemos puesto en un libro que vuelvo a repetiros por favor bajaros el pdf que lo vais a ver mucho más clarito mucho más despacio con mucho más ejemplo ponéroslo allí no hace falta le dárselo de golpe y de repente le echéis un ojo si os veis en alguna de las situaciones similares de las que hemos contado hoy decidimos poner la 101 que vamos a leer juntos para terminar hoy y dar paso a las preguntas y la 101 dice lo siguiente porque no deseo para ti nada que pueda hacerte daño y esta no necesita ninguna explicación muchísimas gracias a todos los que estáis ahí detrás espero que nos podamos hacer fotos darnos besos abrazarnos en muy poco tiempo que lo de hoy sirva para que lo podáis poner en práctica en casa que nos contéis qué tal ha ido en casa todo esto y doy paso a Sonia que tiene vuestras preguntas de hoy adelante Sonia Sonia Cariño no te oímos el micro perdona te lo digo así tranquilamente ahora estos son despistes del online ahora genial buenas tardes a todos y nada comenzamos con con la ronda de preguntas la primera pregunta nos dice buenas tardes es realmente perjudicial para los menores que vean en el hogar un consumo ocasional irresponsable de alcohol por ejemplo una cerveza una copa de vino en fin de semana una copa en un aperitivo gracias no no lo es es una forma más de aprender a hacerlo a ver he entendido bien la pregunta Sonia se refiere a consumo de alcohol por parte de los adultos y el modelaje de la adulta vale vale es que luego ya sabes que tenemos la opción B de que vengan conmigo en casa que seguro que anda por ahí y demás bien entonces que estamos diciendo vamos a ver el alcohol está ahí cuando una sustancia está ahí y además disfrutamos de un vino disfrutamos de un gin tonic en la sobremesa disfrutamos de acuerdo de un vermouth en el aperitivo todos sabemos lo que es eso entonces yo ahí le estoy transmitiendo si es el aperitivo y lo asocio al aperitivo o en casa un viernes por la tarde que me pueda tomar algo ¿no? delante de él lo que le estoy diciendo es mira oye ojo que es que esto que te están transmitiendo o estás subiendo de beber hasta caerse redondo no sirve de nada tú eres menor pero cuando tú tengas 18 podrás tener un esquema ¿vale? de cómo beber y hacer un consumo responsable yo no tengo que beber hasta que me caiga redondo yo puedo disfrutar con algo como por ejemplo decíamos un gin tonic en una sobremesa con amigos después de una comida en casa tranquilamente ahora no podemos no nos deja el COVID pero ya volveremos no os preocupéis ¿vale? y lo que te estoy diciendo es me tomo esto y sigo con mi vida o sea mi vida no es beber hasta que me caigo redondo mi vida es disfrutar en un momento dado puntual y de una manera concreta con mis compañeros y tú lo ves o con mis amigos perdón que he dicho compañeros y tú lo ves y ves un consumo responsable la siguiente pregunta y además yo creo que te también explica cuál es la diferencia entre los menores y los adultos es que por qué es tan perjudiciar el consumo para los menores ¿por qué es tan perjudiciar? pues porque a los menores esta sustancia no les hace falta para nada lo primero más allá de para hacerles daño ¿no? yo creo que eso lo debíamos tener todos clarísimamente ¿no? y luego porque es verdad que muchas veces se produce una situación donde los grupos donde se consume alcohol o sea a lo mejor no tiene que ver directamente con la pregunta pero lo voy a la voy a comentar ¿no? porque muchas veces me decís ¿cuándo tiene mi hijo un problema con el alcohol? ya sabéis que hablamos de abuso no hablamos de adicciones en estas edades ¿no? y al hilo de esto es por lo que bueno al final entenderemos todo voy a ir rápido a explicaros lo que me lío yo sola ¿es verdad que mi hijo tiene una dificultad gorda cuando empieza a abandonar amigos se hace amigos nuevos y estos amigos solo le acompañan en las fiestas es decir si mi hijo de lunes a viernes está nada más que pendiente de qué se va a poner dónde va a ir con qué va a beber dónde va a ser la fiesta y de repente empieza a notar que abandona a los amigos de toda la vida que empieza a dejar de hacer actividades y que su único ocio su único ocio es aquel que está relacionado con el alcohol yo tengo un problema en este momento claro cuando ¿por qué irla con la pregunta? porque tiene además el peligro este aparte de que físicamente entendamos todos y neurológicamente el daño que hace si mi hijo asocia el alcohol a su ocio en una edad donde no puede beber ni una gota pero pero vale estoy de alguna manera facilitando que deje de aparecer esos intereses esos hobbies esa vida de otra manera ese también me lo paso bien aunque no haya alcohol de por medio y a pensar que el ocio y la diversión únicamente es con alcohol y con estos amigos que son los que me llevan los que me traen y los que son guays como te dicen ellos porque me entienden perfectamente y también añadir el tema del autocontrol ¿verdad? que tantas veces hemos hablado en las charlas que ellos neurológicamente no están preparados bueno claro sí 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 es que como veníamos de comentarlo justo hace 10 minutos no he querido yo alargarlo pero lo relacionamos por supuesto o sea con 14 años no tiene autocontrol ahora se calcula que el autocontrol termina de definirse es decir la capacidad de pararte por no alargarnos parar reflexionar y actuar después es decir no no voy a beber hoy ¿por qué? porque tengo un examen y no rindo ¿vale? o tengo un partido o he quedado para comer con mi familia y no me apetece ¿vale? eso se desarrolla tarda por lo menos hasta los 20 ¿vale? y estamos hablando de los 14 donde lo que 14 y en adelante digo 14 que es el punto de origen entonces claro mientras eso no esté desarrollado el peligro es que el consumo es más fácil es más fácil si no tú me lo discutes Sonia que se produzca este consumo de atracón en edades entre 14 y 16 que más adelante ¿por qué? porque no hay autocontrol porque empiezan y no saben parar para entendernos todos en plata porque no tienen capacidad porque no han desarrollado esa capacidad de autocontrol no les toca y tienen en sus manos una sustancia de la que como decíamos en la primera diapositiva no controlan el riesgo no lo miden ellos viven a corto plazo entre hoy y mañana ya dentro de 15 días les parece mucho ¿de acuerdo? entonces claro es un peligro peligro enorme lo que vemos un poco en cifras es que aproximadamente en torno a un 3 de cada 10 adolescentes que consumen habitualmente los fines de semana lo hacen en forma de de atracón o sea que están consumiendo más de 5 consumiciones en un corto espacio de tiempo en menos de de 2 horas y eso a la larga además de crear los problemas vamos físicos y neurológicos también crea la posibilidad de crear un hábito y una posible dependencia pero hábito que está relacionado fíjate me encanta a mí es que me encanta hablar con Sonia perdonadme porque llevamos aquí los 2, 7 años y vamos cada año encontrando un fleco distinto y encontrando un discurso distinto para cada cosa hábito que se relaciona con lo que yo te digo un hábito es una rutina si yo mi ocio el hábito de mi ocio y entender el ocio solo lo entiendo con alcohol por delante eso se puede extender en el tiempo y abandone intereses y abandone y luego ya sabéis que la capacidad de absorción de grupo y de identificarse con el grupo es tan fuerte que si solo me quedo en el grupo para beber tengo un problema por eso decía yo ojo que es que en estos momentos que todo es tan rápido y se apegan tan rápido y tan fuerte a las cosas nos encontramos con que hábito rutina y ocio van juntos entonces convierto empiezo a bajar en notas empiezo a dejar del deporte cuanto esto es la pregunta de oye hace mucho tiempo no te oigo hablar de María si bueno es que estoy en otro rollo de otra manera y tal y estoy en otro rollo es mi ocio únicamente se produce no yendo al cine no estableciendo una noche de fiesta de pijamas en casa no tal sino donde voy a salir que voy a beber vale y ese es todo mi ocio a eso se reduce entonces ahí tengo un problema tenemos dos preguntas relacionadas con con la presión de grupo si quieres te leo las dos y puedes contestar a las dos porque más o menos perfecto la misma contestación la primera dice mi hijo tiene dos grupos de amigos dependiendo de ay se me ha quedado a mí se me ha quedado congelada Sonia pero entiendo tengo dos grupos de amigos dependiendo de con quien vaya un poco por eso ay ya a ver pues yo creo que un poco te digo por la experiencia que tengo en este tipo de preguntas ya te digo yo que dependiendo de con quien vaya bebe o no bebe casi seguro que es esa y si no nos viene bien escuchar la respuesta yo creo ¿no? venga pues vamos allá claro prohibir no porque si yo le digo si tú le dices a tu hijo no vayas con este te lo vas a encontrar hasta en la sopa ya te lo adelanto ¿vale? entonces como prohibir no ¿cómo hago? fomentando reforzando ¿vale? intentando sin que el otro de manera muy silenina y con mucha mano izquierda con los adolescentes hay que tener mucha mano izquierda ya lo sabéis no todos los días lo tenemos es verdad no todos los días no lo tenemos ¿vale? yo le puedo decir mira este no es el amigo que mejor me cae pero entiendo que es tu amigo esto te deja muy tranquila porque ya él sabe perfectamente que a ti no te cae bien pero tú no le has prohibido ¿eh? distintas herramientas para trabajar la misma historia ¿no? entonces va a salir con ellos pero yo estoy negociando con él determinadas cosas que tiene que hacer si mi hijo por ejemplo es de los que ha dejado el deporte ¿eh? y tiene estos dos grupos de amigos con los que alterna con unos sé que estudia que sale que tal pero no prueba el alcohol y con los otros queda seguramente para beber para el botellón yo puedo pedirle la siguiente responsabilidad a ver qué os parece el plan le digo uno por supuesto tu hora por supuesto tus salidas por supuesto tal pero mira para conseguir la paga ¿de acuerdo? o para lo que sea en ese momento o para llegar más tarde tu responsabilidad va a ser buscar un deporte y hacerlo buscar un deporte y hacerlo ¿vale? ¿por qué hago esto? porque una de las cosas mejores que yo tengo en esta etapa es que mi hijo abra círculos tenga muchos amigos pueda comparar porque para él con los que sale de ocio y hay alcohol van a ser los más divertidos pero no puede que no sean sus mejores amigos yo muchas veces cuento que les digo oye estos amigos colegas guays que son los del ocio de la noche porque esos son los geniales los maravillosos ojalá ellos sí que me entienden etcétera le digo oye ustedes no saben de matemáticas pues dile a uno de tus amigos que venga a casa que te eche un cable y os prepara una merienda el amigo no va no va a echarle un cable con las matemáticas porque el interés es otro ¿vale? entonces mi hijo no me va a decir nada pero va a entender que no puede contar que estos guays estupendos geniales no puedes contar con ellos cuando tú intentas pedirle algún tipo de ayuda algún tipo de favor ¿de acuerdo? pues eso se empieza pero a la par que yo voy por ese lado de alguna manera poniéndole delante que no que los amigos estos no son tan guays porque no te van a echar un cable tengo que darle opciones a otros entonces si de repente se pone a jugar al fútbol o hace kickboxing o hace lo que sea y ahí genera un grupo yo intentaré fomentar la relación con este grupo de manera que ya no tenga dos con los que alternar sino que tenga diez con los que alternar y entre todas esas posibilidades vaya habiendo distintos perfiles que le aporten o bien desde el deporte o desde cualquier otra habilidad cosas y diversiones ¿vale? ocio de alguna manera ocio donde el alcohol no esté presente no sé si Sonia la tenemos es que no os lo vais a perdonad no os lo vais a creer pero es que se me ha ido la luz en casa esto es como la ley de Murphy que lo que nunca crees que va a pasar pues pasa pero te ha aguantado casi hasta el final estábamos casi terminando y justo te ha aguantado la luz estoy aquí sin luz y claro se ha ido el ah vale vale no te preocupes no sé si al final has contestado a la pregunta o sí 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 porque me he imaginado si no me corriges pero me he imaginado que la pregunta era tengo dos grupos de amigos con uno bebé y con otro no sabes que es un poco yo he dicho que me lo saltaba un poco por la experiencia si no es así me dices tú cuál es y la contesto no era así la otra pregunta un poco lo que decía era que bueno pues que la hija en vez de enfrentarse a las amigas y decir mira no no quiero hacer esto no quiero beber pues evitaba las situaciones o se inventaba excusas entonces de qué manera pues entrenarles en ser asertivos claro es eso es asertividad asertividad la capacidad de decir que no intentando vale no hacer daño al otro a ver a veces les pedimos a los hijos cosas imposibles perdonad que me he atragantado no os creáis que es COVID que aquí toses ya y todo el mundo sabe corriendo voy entonces pedirle a un niño con 14 con 15 años con esta fragilidad que tienen a nivel de ir solos por el mundo que están ensayando un montón de habilidades que cuando hay un botellón diga que no y salga indemne vale estela estela marinera yo siempre digo que hay una cosa importante primero evalúa si tú en tu casa tu hijo le has dicho que no porque si cuando tenía 3 años no has sabido mantener un no ¿cómo va a decir un no ella ahora? vale es decir tú has tenido normas y límites claros y le has dicho que no ella ha visto a alguien ha visto a alguien decir que no y mantenerlo porque si no tenemos que empezar desde ahí ¿cómo digo no? si nadie yo no puedo hacer lo que no he aprendido si en casa no he aprendido a que me digan que no yo no sé decir que no a las situaciones ¿vale? dicho esto efectivamente puede evitar y escapar yo lo entiendo y nosotros tendremos que ir modelando con ella distintas respuestas de las que hemos dado algunas pinceladas ¿vale? durante la charla de hoy por ejemplo si es verdad no es que no me gusta beber ya sabéis como es eso ah que aburrida que rollo yo lo puedo ensayar yo ensayo aquí en el despacho con los chavales ¿qué respuestas me puedo encontrar? si tú dices que no vas a beber ¿qué crees que te pueden decir ellos? que soy un aburrido que soy un rollo pero bueno vamos a ver ¿te están del grupo? no, no me están del grupo ¿vale? ¿quién te pone nervioso? tú con la respuesta ¿vale? ellos que te dicen y vamos a generar respuestas que tú puedas dar porque a veces ellos interpretan que es terrible que les digan eres un aburrido ¿vale? sin embargo yo les enseño a que eso es soportable ¿vale? a ti te pueden decir es un aburrido sí, es verdad la verdad que para estas cosas soy muy aburrido el humor aquí es fundamental entonces generar como os decía respuestas con tu hija en el caso de quien lo haya preguntado ¿no? ¿qué crees que te pueden decir? venga que te ayudo a contestar ¿qué te parece si utilizamos el humor? y darle permiso también en un momento dado para que diga oye mira me voy que me estoy aburriendo ya eso no pasa nada si lo dices en otra circunstancia ¿por qué no lo vas a decir en esta? ¿no? no hay que quedarse ahí y echar sale las heridas ahora te quedas hasta que se acabe el botellón y tal y no sé qué yo me puedo retirar cuando yo quiera ¿vale? entonces generar primero ensayar entrenarla decir que no y luego generar distintas frases que pueda utilizar cuando la presión del grupo vaya directamente a bebe 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 ¿no? vale y ya para terminar la última pregunta hace referencia a que si las leyes que prohíben o limitan el acceso por ejemplo a la compra del producto evitarán que los menores beban alcohol que si unas prohibiciones más estrictas evitarán que los menores beban alcohol pero las prohibiciones están ahí ya ¿no? y el problema es que no se cumplen ¿no? habría que evaluar quizás si hay que cumplirlas ¿no? y desde y desde el cumplimiento de las medidas ver qué eficacia tiene está claro que a más difícil acceso menores al alcohol más fácil es que beban menos ¿no? pero la prohibición de cualquier manera no es lo que resuelve ¿no? yo he empezado la conferencia y creo que la voy a terminar igual la charla ¿no? de hoy y es llevamos 7 años haciendo prevención y eso va consiguiendo que aumente ¿vale? la edad de inicio del consumo luego parece parece que que la intervención está más en la educación que en la prohibición aunque definitivamente las leyes que prohíben la venta de alcohol a los menores ayuden ayuden mucho ¿no? pero que tienen que ir siempre acompañadas de yo tengo que educar a mi hijo en el no y en entender el no y en entender por qué no es decir más prevención y menos prohibición ¿podríamos acabar así? de todas maneras es un trabajo continuo como sabes la educación es un trabajo es una carrera de fondo y la prevención sobre todo y de hecho aunque la tendencia de los datos va siendo va mejorando es muy lento con lo cual es un trabajo pues de carrera la educación yo lo suelo decir la educación y sobre todo la prevención es un trabajo muy ingrato porque los resultados se ven a muy largo plazo vivimos en un mundo donde es hago y obtengo hago y obtengo y la educación o sea esto que estamos hablando hoy cuando tú lo pongas en marcha en casa te lo reconocerán o lo verás o te verás tú reconocido cuando tu hijo sea un adulto ¿de acuerdo? eso entonces los que creemos en esto y los que estáis ahí creéis porque si no ¿qué hacemos aquí hasta ahora? todos charlando sobre esto ¿verdad? entendemos que la educación es un goteo pim pam pim pam pim pam todos los días pim pam pim pam pim pam que al final a todos nos ha dejado huella para bien o para mal pero a todos nos ha generado lo que somos hoy en día ¿no? tranquilidad mucha paciencia y mucha prevención pues muchas gracias Rocío y nada vemos por concluido el encuentro de hoy agradecer al ayuntamiento de Arganda el apoyo y la confianza que depositan de nosotros como ha dicho antes Bosco que después de cuatro años seguimos desarrollando iniciativas de manera conjunta para prevenir el consumo de alcohol en menores y nada y darles las gracias y a ti muchas gracias por acompañarnos así por lo menos virtuales ¿no? y disculpar el apagón muchísimas bueno ya ves tú hija si te todavía mira Filomena besos a todos de verdad muchísimas gracias por vuestra atención adiós adiós chau 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 chau